gloria a jesús buen día dios bendiga de una manera muy especial en esta preciosa mañana al pueblo de dios a mis amigos hermanos y a toda mi familia que puede escuchar o ver gloria jesús esta grabación en la cual estamos delante de la presencia de dios y a los oídos de cada uno de ustedes con el propósito de compartir una palabra aleluya de compartir cosas poderosas de la que dios ha hecho en nuestras vidas vamos a hacer una corta oración de poder para encomendarnos ponerlo en la mano de nuestro dios para que sea él hablando a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades para que sea el señor en este día en esta mañana rompiendo toda cadena quebrantando toda atadura toda ligadura y todas oposiciones del enemigo que se quiera levantar en contra de nuestras vidas ya sea espiritual que es en contra de nuestra salud en contra de nuestra finanza o en contra del propósito que dios tiene para cada uno de nosotros en el nombre de jesús anulando todos planes todo proyecto todo propósito del enemigo lo creemos en el nombre de jesús de nazaret por la sangre de cristo y por el poder de la palabra así creemos en esta hora que todo plan del enemigo que todo plan del maligno que quiera levantarse mi dios para querer detenernos para que no avancemos o para que no podamos dios mío llegar al propósito al cual usted lo marcado en el nombre de jesús usted señor es un dios que no miente que en usted no hay sombra de variaciones no eres un dios inmutable que no cambia que no te mueve que siempre permanece firme dios mío para cumplir aquella palabra que tú ha traído a tu siervo o espíritu santo de dios derrámate mi dios sobre tu pueblo sobre tu iglesia que sea tu santo espíritu señor restaurando levantando aquellas vidas dios mío que están caída aquellas rodillas debilitada aquellas manos caída mi dios que sea usted levantándola al cielo delante de su presencia en esta preciosa mañana que sea usted señor restaurando en el nombre de jesús o gloria a dios espíritu santo de dios mira aquello grande sombra dios aleluya que usted ha levantado oh señor miras aquello que están cabizbajo mi dios que el enemigo le ha hecho la guerra por causa dios mío de tu obra del trabajo que ellos han hecho mi dios en el llamado dios mío que usted ha entendido a ese siervo a esa sierva sea usted restaurando sea usted quebrantando dios mío y dando el pago a los enemigos que se han levantado en contra de tu siervo y en contra de tu sierva sea usted señor obrando con justicia porque tu palabra dice mi dios que tú eres un dios que no se complace en la injusticia que no se complace en la maldad de los hombres oh señor establece el dominio y el control y muchas veces señor estamos pasando por situaciones que decimos como david yo vaya hasta cuándo oh gloria a dios yo vaya hasta cuándo será esta lucha yo vaya hasta cuándo será esta guerra yo va tú sabes hasta cuándo págale señor como dice tu palabra conforme a sus obras y conforme a sus hechos mi dios porque tu palabra dice que cada quien recibirá conforme a la obra que haya hecho en el nombre de cristo jesús señor sana los enfermos y verte al cautivo dios eterno de papá o dios mío mi alma bendice tu santo y bendito nombre jesús rompe toda cadena sana señora que está enfermo tanto espiritual como físicamente dios mío en el nombre de jesús en el nombre de jesús lo creemos en el nombre de jesús lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre dios te bendiga dios te siga bendiciendo en esta preciosa mañana a la cual en la cual estamos aquí delante de la presencia de nuestro dios para compartir una palabra bajo el tema cuando dios te envía lo tema cuando dios te envía lo tema o gloria a dios cumple con lo que él te manda cuando dios te envía lo tema cumple con lo que él te manda vamos a leer primeramente un verso bíblico aquí en el libro de isaías 66 verso 5 en adelante isaías 66 verso 5 en adelante dice así la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo oí palabra de jehová vosotros lo que tembláis a su palabra vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron jehová sea glorificado pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos voz de alboroto de la ciudad voz del templo voz de jehová que da el pago a sus enemigos aleluya antes que tuviese de parto dio a luz antes que le viniesen dolores dio a luz a su hijo quien oyó cosas semejante y quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto sión estuvo de parto dio a luz a su hijo gracias señor por su amor gracias señor por su misericordia gracias por esta hermosa y poderosa palabra que han sido leída en esta preciosa mañana en el nombre de cristo jesús habla mi vida y a la vida de este pueblo mi dios de mis amigos hermanos y toda familia que escuche en este instante dios mío esta poderosa palabra en el nombre de jesús amén pues bien ya dijimos el tema cuando dios te envía no tema cumple con lo que el te manda bendito el nombre de jesús esta base bíblica la tenemos para llegar al testimonio que el señor me dio con esta misma cita bíblica en un lugar en donde el señor me había llevado anteriormente a este momento en que aconteció este acontecimiento estuve en aquel lugar y en aquel lugar el señor hizo grandes maravillas hizo cosas grandes que nunca en mi vida había pensado que dios iba a ser cosa de esa naturaleza pero hay cosas de esta que ya la tengo grabada en algunos mensajes en facebook bendito el nombre de jesús la cual le voy a resumir y me voy a ir al punto directo al testimonio a donde el señor me lleva por medio de esta palabra estuvimos en aquel lugar gloria a dios unos cuantos días de campaña allí el señor se manifestó de manera tal que 61 almas vinieron a los pies de jesucristo recuerdo que regresamos nuevo santo domingo gloria a jesús estábamos en un campo a una distancia de unos 400 kilómetros aproximadamente de la capital o sea de santo domingo aleluya y estuvimos de misión en aquel lugar dios hizo grandes maravillas como le dije pero luego se le invitó se extendió la invitación para volver a llevar una palabra a ese lugar en donde ya el señor se había glorificado y vimos la lectura hermanos que hemos leído cuando dios tiene propósito para hacer cosas grandes el diablo se levanta para querer detener el propósito de dios en nuestras vidas y muchas veces quiere utilizar aleluya a los de adentro porque cuando usa lo de adentro el asunto es más peligroso que cuando usa lo de afuera lo de fuera perdón porque los que están fuera aleluya que son tus enemigos tú te cuidas siempre de ellos pero los que están dentro junto contigo tú muchas veces te descuidas pensando que no te van a hacer la guerra gloria a jesús pero tengo para decirle para no entender demasiado no quiero grabar este mensaje que sea muy pesado bendito el nombre de jesús aunque tome mucho tiempo para que usted lo pueda escuchar bendito el nombre de cristo el asunto es que volvimos a aquel lugar a llevar una palabra o se le invitó a aquel lugar perdón bendito el nombre de jesús recuerdo que cuando llegó el día de partir de santo domingo hacia ese lugar por allá por la cordillera central por los lados del loma de cabrera por esos lados no voy a dar más detalles bendito el nombre de jesús porque los testimonios que damos de dios no es para avergonzar ni para dañar a nadie me voy a conservar los nombres de persona y no voy a dar detalles bendito el nombre de jesús pero el testimonio lo voy a dar porque hay cosas que dios pone nuestra boca y la pone para que la testifiquemos para que la hablemos pero con entendimiento con conocimiento con sabiduría no para dañar no para destruir sino para restaurar y levantar aquella persona que está en caída aquella persona que dios lo ha llamado con un propósito especial y satanás que el señor lo reprenda ha querido levantarse para detener tu ministerio para detener el funcionamiento de nuestra familia de nuestros hogares y lo hace como en venganza oh gloria a dios por lo que dios está haciendo oh gloria a dios y por lo que dios va a hacer porque lo que dios vas a hacer es más grande que lo que el ha hecho y tú dirás porque el varón dice eso claro que sí si la biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera es porque cosas más grandes que la que dios ha hecho en tu vida o la que dios ha hecho por medio de ti dios la va a seguir haciendo solamente tenemos que ser le piel a nuestro dios hacer su voluntad obedecer su palabra oh bendito el nombre de cristo jesús pues hermano cuando yo voy a partir en la madrugada hacia aquel lugar mi celular se me extravió y busco el celular y busco el celular y no lo encuentro en la casa mi esposa me dice no te turbes déjalo que cuando tú te termines de preparar que te vaya el celular va a aparecer alábale que él vive gloria a jesús hice así como me dijo ella me preparé cuando llegue el momento de irme que me iba a ir donde un hermano amigo mío cercano vecino que iba a tomar mi maleta sin estar buscando el celular lo encontré oh gloria a dios salí llegué a la casa de mi hermano cuando llegué a la casa de mi hermano dijo buen día barón dios te bendiga él me responde buen día barón y luego yo que está como dando vuelta dice barón ahora se me travió mi celular no encuentro mi celular oh gloria a dios y digo barón no te turbe la misma palabra que me dijo mi esposa prepárate barón y termina de recoger lo que tiene que buscar que llevar para el viaje el barón se preparó y ya cuando no íbamos sin estar buscando el celular encontró el celular pero anda dios oh gloria hay cosas que muchas veces están pasando de nuestra vida y no pensamos que son proyectos o planes del enemigo para turbarlo salimos nos fuimos gloria a jesús cuando llegamos al lugar a donde habíamos estado anteriormente que fuimos a llevar la palabra por segunda vez el pastor de aquella iglesia me espera con una sorpresa o con con un con una información no muy buena como para turbarme como para que yo tuviera miedo gloria a jesús pero lo grande de esto que muchas veces dios nos envía la visión y no tenemos el mensaje no tenemos la palabra y no sabemos que vamos a predicar que vamos a anunciar en aquel lugar yo tengo una publicación de una foto en facebook dice la agenda de dios está en mis manos la agenda de dios está en mis manos la agenda de dios está en tus manos si dios te envía y no tiene palabra y tu entendiste claramente que el te envió no te intupe en ir vete que allá cuando llegue él te va a dar la palabra el pastor me esperó con este mensaje o con esta información allá para mí negativo para mí en ese momento lo vi negativo gloria a jesús pero con todo y esto me recordé de la palabra y le dije pastor no tema no tenga miedo el señor el señor me llevó a juan capítulo 1 a donde dice en el verso 1 no te turbe cree que en dios cree también en mí pero yo le dije al pastor en el momento que él me dijo esto y me repitió balón que tú vas a hacer y el pastor no te turbe ni tenga miedo cree que en dios wow bendito el nombre de cristo llega el momento queridos hermanos amigos y todas las personas que me escuchan y lo que te estoy hablando allí teníamos testigos no uno dos ni tres porque jesús dijo que adonde hay dos testigos o hay más de un testigo la palabra es verdadera pero jesús en ese momento pienso yo que no se refería a testigos de hombres de humanos sino a testigos al padre y al espíritu santo que era su testigo aleluya de la palabra que dios había puesto en su boca que el padre había puesto en su boca dios es testigo aunque muchos no quieran creer la palabra que tú portas o la palabra que dios pone en tu boca para pronunciar oh gloria a dios para decir para anunciar a donde él te manda si te quieren oír que te oigan si no te quieren oír que no te oigan pero diles que son casas rebeldes bendito es el nombre de jesús aleluya bueno llega el momento en que nos estamos organizando para la actividad llegó la hora en que nos estamos reuniendo en el templo en la casa de dios en el lugar era un lugar comunitario donde había una enramada pública o sea que no era no era privada no era una iglesia un templo en sí sino un lugar de la comunidad en donde habían muchas personas el número exacto no te lo puedo decir pero sé que había muchas personas de la comunidad que estaban ahí presentes y el mensaje que el pastor me tenía guardado era de una sierva que yo el señor me había usado como instrumento para darle una palabra profética o una revelación que el señor me dio acerca de su necesidad o del propósito de dios para su vida y el señor me envía a la casa de esta mujer y me manda a decirle a ella que ya vas a parir pero yo le producía en el espíritu le dije vas a parir no sé si es físico no sé si es espiritual pero dice el señor que va a dar a luz en el momento que profetizamos la palabra anteriormente eso fue anunciado en el primer viaje cuando fuimos pero entonces cuando regresamos a este viaje que le estoy diciendo era que me estaban esperando con esa aleluya con esa información es pastor lo que me dijo varón usted recuerda de hermana que usted le profetizó de parte de dios que iba a parir que iba a dar a luz esa hermana me dijo a mí que cuando usted vuelva aquí lo va a avergonzar porque usted es un falso profeta y que lo que usted le profetizó a ella no se ha cumplido que usted está hablando mentira y que cuando usted vuelva a predicar que se le entregue el micrófono en su mano ella se va a parar de la silla y le va a arrebatar el micrófono hermano para adelantar gloria a dios tengo para decirles que cuando el culto comenzó comenzó normal la oración lectura de la palabra coro oportunidades se está orando por el mensaje le entregan a la persona que me va a entregar el micrófono yo no tengo mensaje el único mensaje que tengo en ese momento no te turbe cree que en dios cree también en mí esa es la palabra que hay en mi cabeza que hay en el espíritu en este siervo para pronunciar para dios darte un buen mensaje tú no tienes que tener un listín tú no tienes que tener una cátedra tú no tienes que tener una mascota una libreta con los apuntes porque el espíritu santo de dios tiene la agenda hecha para ti recuerdo que cuando la persona ora para entregarme el micrófono pongo mi vista sobre la mujer que está sentada en la primera silla de adelante incluso la mujer estaba vestida de blanco cuando me quedé mirándola ella intentó pararse cuando intentó pararse la silla se quedó pegada en el piso no sé con qué pegamento su cuerpo se quedó pegado en la silla y la mujer no se pudo parar me paré recibí el micrófono la mujer se está retorciendo como una culebra encima de la silla la mujer no se pudo parar mientras tanto veo la mujer en esa condición viene el espíritu sobre mí el espíritu santo y me habla y me dice Isaías 66 cuando abrí la biblia cayó en este pasaje bíblico que leí de Isaías 66 voy a leer el verso 7 y el 8 ya leímos los anteriores si usted quiere leerlos todos puede tomar la biblia y leer Isaías 66 estas son palabras hablando acerca de la futura prosperidad del pueblo de Israel de Sion del pueblo escogido de Dios dice antes que tuviese de parto dio a luz antes que le viniese el dolor dio a luz a su hijo quien oyó cosas semejantes a esta quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz a sus hijos esa fue la palabra que me llegó en el espíritu revelada por el espíritu pero anteriormente revelada a su siervo al profeta Isaías gloria a Jesús cuando el señor me da esta palabra digo pon atención escucha palabra de Jehová pueblo agarro el micrófono en mi mano derecha empiezo a ministrar a la mujer según la palabra y le digo escucha lo que dice Jehová el señor te habló te habló perdón que tú ibas a parir que tú ibas a dar a luz dice el señor que se iba a parir en un día que si una mujer para dar a luz no tiene que tener todos los preparativos o tiene que tener todos los preparativos de lugar para poder dar a luz a su hijo dice el señor que quien eres tú para decirle a él o darle orden a él para que las cosas para que las cosas que Dios ha dicho de ti se cumplan cuando tú quieras quien eres tú en cuanto si yo estuvo de parto dio a luz en cuanto oh gloria a Dios dice el señor que como puede una mujer dar a luz si no está embarazada oh gloria a Dios tiene que durar primero nueve meses embarazada luego de los nueve meses si el adombramiento viene natural de parte de Dios bueno vino natural pero si no vino natural tiene que ir al médico a hacerse una cesárea aleluya quien eres tú para estarle dando orden a Dios de lo que Dios quiere hacer sobre tu vida ese fue el mensaje que se predicó en la iglesia yo no prediqué ningún otro mensaje Dios le dio una experiencia Dios le dio una ilustración a esa gente para que entendieran que el grande es Dios y que lo que había sucedido ahí no había sucedido por voluntad de hombre si no había sucedido por la voluntad del Dios vivo hay cosas a donde Dios te va a enviar a ti que van a suceder que hay mucha gente que van a creer que tú eres un falso profeta y que lo que tú estás diciendo lo estás diciendo por voluntad de hombre óyeme ya quiero terminar ya se me está ragando un poco el video oye hermano aquí voy a terminar recuerdo que tengo el micrófono en mi mano derecha oigo la voz del espíritu que me dice levanta tu mano y reprende el aguijón de Satanás que está en su matriz oh gloria a Dios pon atención si hay alguien que Dios le dio una palabra de promesa una palabra profética y Dios te dijo a ti que tú vas a parir que tú vas a dar a luz tú no sabes si es espiritual o si es físico pero de que va a dar a luz va a parir va a dar a luz a tus hijos en cuando esté de parto en cuando te cases con tu esposo que salga embarazada y llegan los nueve meses tú vas a parir oh gloria a Dios óyeme lo que está obstaculizando que tu ministerio avance y se levante en el nombre de Jesús va a salir de tu matriz recuerdo que el Señor me dice por segunda vez levanta tu mano y reprende el aguijón de Satanás que está en su matriz bendito el nombre de Jesús tengo para decirle hermano que cuando levanté la mano por segunda vez la mujer se dobló para atrás doblada que yo estaba sorprendido y no se había caído oye esa voz que me dice pasa tu mano el micrófono a tu mano izquierda y extiende tu mano derecha la mano derecha es la diestra de Dios el poder de Dios es la autoridad de Dios el que está a la derecha está en lo correcto el que está en la izquierda está en el camino desviado y se puede accidentar ten cuidado gloria a Dios cuando oye esa voz que me dice extiende tu mano derecha y reprende el aguijón de Satanás que está en su matriz levanté la mano derecha en el nombre de Jesús aguijón de Satanás suerte esa matriz en el nombre de Jesús la mujer voló sin tener ala el malo voló el espíritu la levantó como a dos metros de altura la mujer tuvo el chocar con la cobija de cindela derramada la mujer cayó por tierra pataleando duró un rato dando vuelta en el piso y con su ropa blanca que tenía se levantó toda llena de tierra de polvo después cuando volví a la iglesia el pastor no estaba ahí quien era la hermana que estaba sosteniendo aguantando la iglesia por un tiempo eres hermana la que estaba ahí ¿sabe cuál fue la información que me dieron después de 10 años? que esto fue lo que me llamó a grabar este testimonio el pastor me dice varón la mujer que usted le profetizó la vez tengo una buena información para usted la mujer está parida la que eres teri en el tiempo de Dios parió wow Dios mío en el tiempo de Dios tú vas a parir es en el tiempo de Dios así que Dios te bendiga Dios te guarde de manera muy especial y esto es un testimonio para que tú creas a cuando Dios te envía a cuando Dios te manda pronunciar una palabra que tú estás seguro que no fue tuya sino que fue Dios que te entregó esa palabra pronúnciala pronúnciala porque esa palabra va a ser un efecto en el mundo espiritual de la tiniebla y lo que está detenido para ti y lo que está detenido para aquella gente que Dios tiene un propósito con ellos hay palabras que son necesarias pronunciarlas que son necesarios decirla oh gloria a Dios porque hay cosas que si no se dicen no suceden aleluya Cristo vive y reina por los siglos de los siglos padre mío Dios mío te doy gracias en esta preciosa mañana gracias por tu amor gracias por tu misericordia habla aquella vida mi Dios que tú tienes propósito con ellos glorificate en su vida Señor y rompe todas cadenas en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga Dios te guarde en gran manera Dios te bendiga pase el buen día y la paz de Dios sea con todos vosotros su hermano Domingo Castillo Santo Domingo Norte Sabana Perdida mi pastor Domingo Pirera ya ustedes saben Domingo